Un incremento presupuestal de 100.000 soles para las municipalidades de los distritos declarados en emergencia fue decretado por el Poder Ejecutivo. Santiago de Cao fue uno de los gobiernos locales beneficiados. Dentro de los próximos cinco días se deberá distribuir acertadamente este monto económico. Ya la noticia que se venía a ver, o sea, el año pasado también dieron 200.000 soles a las municipalidades. ¿200.000? 200.000, primero dieron 100.000, luego dieron 100.000 más, son 200.000 que dieron. Hoy día, ayer a las ocho y media de la mañana ha salido el decreto de urgencia, el número uno del 2019. Determinan que a los ocho distritos se les da a favor 100.000 soles. Ahora, lo que se tiene que tener mucho cuidado en la inversión que hay. Acá hay una tipología, hay un protocolo donde nos dicen en qué se va a gastar, ¿no? Y es más, yo recomiendo, porque en realidad este dinero va a ser controlado por la Contraloría. Mañana pasado está llegando la Contraloría ya. La distribución de este presupuesto deberá tener prioridad en la recuperación y mantenimiento de caminos. Así lo recomienda el especialista en gestión de riesgos, Arcadio Azañero. Dentro de lo que es Santiago de Cao, ¿dónde se da todo este gasto de agua? Mire, lo que es Santiago de Cao, prácticamente acá también influye hacer obras, o perdón, hacer mantenimientos, ¿no? Hacer mantenimientos. Ya lo parten. No es para comprar, de repente, plástico, ¿no? No, ahora es, por decir, un camino carruzal que impida la transitabilidad e incorpora esto. Entonces, yo recomiendo, recomiendo a las municipalidades que hagan uso de la comunicación de Conectamén Trujillo. En Conectamén, hoy día a las 3 de la tarde, va a haber una reunión para que ellos son los centros rectores del manejo de estos 100 mil soles. ¿Conocen las zonas donde se estaría haciendo uso todo esto? Claro, o sea, llegó ayer, o sea, llegó ayer la noticia, o sea, publicaron. A partir de hoy día, tenemos 5 días para hacer el gasto, solamente 5 días. 5 días hábiles, ¿no? 5 días hábiles, ¿no? Significa que hasta el día de martes debemos hacer el gasto pertinente, ¿no? Entonces, hoy día, recién es el día. Ahora, Defensa Civil tiene que hacer el requerimiento, de acuerdo a la tipología, porque la tipología está en este decreto de urgencia. Vamos a evaluarlo para asegurarnos, si tenemos que viajar a Trujillo, a Conectamén, y el día de mañana ya está el requerimiento. El presidente de la Comisión de Usuarios de Santiago de Cao espera que la destinación de dichos presupuestos sea eficaz, a través de acciones inmediatas en trabajos preventivos. En los gobiernos locales tengo entendido que hay un decreto supremo que ha salido el día 5 de marzo, hace unos días atrás. Y, bueno, aquí invoco y emplazo al alcalde que, más que palabras, hechos, ¿no? Tomar acciones inmediatas. Sé que se dicen tantas cosas, pero no se ve efectivo lo que se manifiesta, lo que se dice todos los días. De tal manera que yo, más bien, invoco que sea más, como le digo, más que palabras, se tomen ya acciones inmediatas y se tome en cuenta el dinero que ha desembolsado al gobierno, a los gobiernos locales, a fin de que se puedan hacer trabajos de prevención, trabajos que pongan en salvaguarda la integridad física de nosotros, ¿no?, de toda la población. ¿Cuánto es el punto que el gobierno ha destinado? 100.000 soles a todos los municipios distritales, que sepa yo, que estamos en zonas declaradas en emergencia, y nosotros, como Santiago de Cao, somos uno de los distritos que está declarado en emergencia, de tal manera que hemos sido beneficiados con 100.000 soles, ¿no? Que se guste solamente para estos trabajos, nada más. En este tipo de trabajos. Nosotros, como comisión, estamos preparando una ficha técnica para solicitar el apoyo también y beneficiar con este desembolso que está haciendo el gobierno, ¿no? ¿Se ha continuado con usted todos estos temas en los últimos días, semanas? Bueno, con la municipalidad no se ha perdido el contacto, ya la plataforma de defensa civil no se nos convoca. Bueno, sé que están trabajando ahí por su lado y no. Es bueno trabajar en equipo. Los ocho distritos de la provincia se han visto beneficiados a través de este monto destinado por el Estado. Es necesario que los acuerdos tomados en la Plataforma Provincial de Defensa Civil se vean en la realidad.